Las conclusiones que nos arroja la Universidad Javiriana, si faltaba para encender las alarmas, creo que hay suficientes motivos. De acuerdo a esas conclusiones, ¿qué posición va a tomar ahora la Secretaría de Salud Municipal? Bueno, inicialmente te puedo comentar que para nosotros es de beneplácito poder contar con ese estudio y que el municipio de Vipar haya sido favorecido desde su inicio, para que fueran dos ciudades intermedias, como Ibagué y Valle de Vipar, las seleccionadas para este estudio. Como bien lo señala, es muy afortunado el municipio y los resultados son, antes de alarmas interesantes, nos van a permitir tomar, primero que todo, con las recomendaciones que nos señalan los expositores, los investigadores, podemos decir que tenemos que trabajar en conjunto. Es intersectorial, iniciando con la parte de educación, porque es muy claro que empezamos con la mayor debilidad de la cultura ciudadana. No es de una repuesta inmediata, ni siquiera mediano plazo, es de un plazo posterior, pero que nos va a permitir nosotros cambiar el pensamiento y cantidad de detalles que de una u otra manera nos están señalando ellos. ¿Cómo convertir estas recomendaciones en una política pública? Bueno, tenemos unas pautas. Inicialmente tenemos que empezar con crear conjuntamente todo, como te decía, todas las sectoriales, educación, tránsito, gobierno, salud, la academia en general, para que de una u otra manera empecemos a trabajar conjuntamente y con todos poder direccionar y construir lo que ellos nos señalaban. Bueno, la primera tarea es conformar hoy. La idea es que entre todos podamos decir que Valledupar tiene un plan vial. En estos momentos, el municipio de Valledupar, ¿con qué estrategia cuenta como para mitigar toda esa problemática que nos arrojan los estudios de las averianas? Bueno, en este momento tendríamos que dividirla en todas las sectoriales, porque si puedes analizar, hablamos de la parte de la comunidad, que es la más importante. Tenemos que pensar dentro de las diferentes instituciones, la Secretaría de Hacienda, que nos tiene que aportar la parte económica y nos están dando muchas pautas de dónde podemos tener recursos para invertir. Tenemos la Secretaría de Tránsito, que también es uno de los pilares en esto. Tenemos la Secretaría de Educación. Entonces, de hablarte de todas las sectoriales y decirte todo lo que tiene cada una de ellas, pues tenemos que arrancar, reunirnos y trabajar. O sea, que ahorita en estos momentos no hay ningún plan. Sí, obviamente. Estoy hablando de la sectorial salud y sí tenemos, obviamente, porque la sectorial salud tiene precisamente, tuvimos todo el apoyo a la construcción y elaboración de esta investigación y tenemos nuestro grupo, un eje específico que se llama Emergencias y Desastres, donde venimos desarrollando actividades en la de evitar la acta accidentabilidad.